En nuestros anteriores vídeos mostramos proyectos que literalmente han multiplicado su valor, haciéndonos ganar mucho dinero y eso que pensamos que todavía estamos en el principio de este ciclo alcista. Antes de entrar en el tema principal del vídeo, me gustaría decirte una verdad que debes saber. Si entras a este mercado sin experiencia o sin saber lo que estás haciendo, tienes muchas más posibilidades de perder dinero. Las criptos es una realidad que son una oportunidad generacional, pero a la vez está todo lleno de estafas. Influencers que mienten para ganar dinero o incluso te dirán que compres una cripto y luego esta bajará mucho de valor porque compraste muy caro y lo único que querían hacer es ganar dinero ellos. De hecho, hay muchas personas con poder que harán todo lo que puedan para que personas novatas pierdan dinero. Y así funciona el mercado. Mientras unos pierden, otros ganan. Quizás no es su objetivo principal, pero sí que acaba siendo la consecuencia de sus actos. Pero tenemos buenas noticias. Una vez veas este vídeo, aparte de saber 5 buenas narrativas que creemos que tienen mucho potencial y algunas de sus cripto más destacadas, también sabrás más cosas que en el momento en el que empiezas a ver este vídeo. Son minutos de puro valor, así que aprovéchalos. Antes de seguir, te quiero recordar, con esta imagen Somos Muy Pesados, en la que puedes ver cómo el 87% de las personas que ven nuestros vídeos, tú entre ellas, no estáis suscritas a nuestro canal. Así que si te gusta este vídeo, suscríbete, déjame un like, un comentario diciéndome, oye, me encantan tus vídeos, tío, sigue haciéndolo así. Y así, primero, no te perdas el resto de vídeos. Estaremos súper contentos y agradecidos por esos comentarios, y seguiremos creando todo ese contenido semana a semana. Así que recuerda, y esto es lo más importante, que el mejor momento para aprender sobre Bitcoin fue en 2009, pero que el segundo mejor momento es ahora. Así que, ¡empezamos! Primero de todo, me gustaría responder una de las preguntas que más nos hacen. ¿Cuándo comprar una criptomoneda? Realmente es muy sencillo pensar que compras en cualquier momento y tras unas semanas tendrás un por dos de lo que invertiste. Pero esto no funciona así. Siento decírtelo. Entonces, la pregunta del millón, ¿cuándo comprar? Nosotros lo que solemos hacer, esto no es una matemática, es esperar a que haya una corrección. Aunque Bitcoin y el mercado en general suba a medio largo plazo, siempre, pero siempre, esto guárdatelo, hay correcciones de por medio. Estas pueden durar días, semanas o incluso meses, pero aunque estemos en bullrun, es decir, en ciclo alcista, siempre habrá correcciones del mercado. Veremos días donde las criptos puedan bajar un 5, un 10 o incluso un 20%. Y entonces nosotros debemos estar listos para cuando lleguen estos días, poder comprar la cripto que buscabas. Evita el miedo y compra en rojo para luego poder vender en verde. Esto parece muy sencillo, pero luego es muy difícil de ejecutar. Esto es muy general, lógicamente hay excepciones, hay casos donde una cripto puede hacer un por dos en cuestión de días y aún así luego seguir subiendo. Por eso nosotros nos centramos en hacer un dollar cost average, que siempre lo repetimos. Consiste en promediar nuestro precio de compra. Si el precio baja, compramos más de esa cripto y si luego sube, pues pasamos a recoger profits. Y ahora voy a darte una de las mayores claves y que más utilizamos en este sector, lo que realmente te va a marcar la diferencia. Y es que saber cuándo vender es lo más complicado. El error más común del anterior bullrun es que poca gente vendía y se comió todo el mercado bajista. Puedes comprar una cripto y esperar a que haga un por cien, pero ¿y si no lo hace? Y si realmente estás haciendo un por siete y de repente luego cae y tú piensas no es una pequeña corrección, va a llegar a subir al por cien. Pues por esta razón cada vez que una cripto nos multiplica mucho, en poco tiempo, tenemos que recoger un tanto por ciento y retirar parte de la inversión e incluso retirar la inversión inicial. De esta forma, cuando la cripto caiga, porque todas terminan corrigiendo en algún momento, podemos tener dos opciones o volvemos a comprar si creemos que sigue teniendo potencial o por lo menos hemos ido recogiendo ganancias e incluso seguimos vendiendo durante la caída. Hay excepciones y muchos casos diferentes, pero una vez entiendas esto, le estarás ganando al mercado seguro. Es fácil de entender y de pensar, pero muy difícil de aplicar. Ah, y un truco. Cuando veas una cripto con bastante capitalización, que tenga más volumen que capitalización, mucho cuidado. Normalmente esto indica que está sobrecomprada o que está subiendo mucho. Y bajo nuestra experiencia, tras esto suele haber una corrección detrás. Así que apúntate estos dos puntos que tienes que mirar, capitalización y volumen. Y ahora sí que sí, tras esta píldora, aquí tienes las 5 mejores narrativas. La primera son los Real World Assets. Los RWA, por abreviar, consisten en representar activos financieros o físicos en formato de tokens, para luego poder venderlos a través de la blockchain y aprovechar todas las ventajas que tiene esta tecnología. Es básicamente tokenizar, un concepto del que cada vez se habla más y más y según muchos estudios es el futuro de la economía global. De hecho, hace poco salió una gran bomba para esta narrativa y es que BlackRock anunció oficialmente su fondo de activos tokenizados. Es decir, que han invertido y seguirán invirtiendo en proyectos que se basen en la tokenización. Básicamente en los Real World Assets. De momento se enfocan en aquellos que funcionan por la red de Ethereum. Y esto lo hacen porque es actualmente la blockchain con más capitalización de mercado dentro del mundo de las finanzas descentralizadas. De hecho, hace casi dos meses publicamos un vídeo hablando específicamente sobre esta narrativa, sobre los RWA, donde enseñamos como el propio CEO de BlackRock decía que él cree que la tokenización es el futuro. Y ahora que sé que lo estás deseando, te presentamos un mini resumen de tres de los proyectos más destacados de esta narrativa. No significa que se vayan a hacer un por cien, todo depende de la capitalización y potencial que tengan. Y además, como siempre, te invito a que sigas descubriendo sobre estos proyectos o sobre otros de estas narrativas haciendo tu propio análisis. El primero de ellos y el más conocido es Chainlink. Se enfoca en facilitar la comunicación entre blockchain y fuentes de datos externas. Es un proyecto muy necesario para conectar todos los activos, tanto digitales como físicos, con la blockchain. El segundo proyecto es Realio Network con el ticket RIO. Se describe a sí mismo como una plataforma software as a service basada en blockchain para la emisión, inversión y gestión de valores digitales. De hecho, hace una semana multiplicó por tres su valor en nada de tiempo y fue una gran lectura nuestra. La mencionamos en el vídeo que hicimos específicamente sobre los real world assets. Como decía, semana a semana vamos compartiendo muchísimas oportunidades por muchísimos canales de manera gratuita. Y esto es otro ejemplo que muestra que si no nos sigues, pues estás dejando de ganar mucho dinero. Así que de ti depende. Y la tercera es Allianz Block con su ticket Nexera. Permite a las empresas tokenizar activos para emitirlos, gestionarlos y comercializarlos. Esta, de hecho, lo puedes ver en pantalla. La compramos hace poco con los miembros del canal Alpha. Y como puedes ver también en pantalla, esta es la revalorización que llevamos a día de hoy. Por cierto, quiero hacer una pequeña pausa para hablarte sobre Apex, que es un exchange descentralizado. Hablamos mucho de la parte centralizada y descentralizada y en este caso, pues no hace falta pasar un CAIC. Además, funciona de forma muy similar a cualquier exchange centralizado, pero con la diferencia de que Apex ofrece unas ventajas que no ofrecen otras plataformas, como que he dicho antes, no tienes que pasar el CAIC y que realmente tú tienes todos los fondos siempre en tu propia billetera. De esta forma no dependes de ningún tercero y los fondos siempre los tienes tú, básicamente. Y eso te hace propietario real de tus fondos. Algo que personalmente creemos que es muy positivo. La autocustodia y la descentralización que nos da este sector. En pantalla estás viendo cómo es el exchange. Si clicas en la parte de trade, te saldrán todos los contratos con los que puedes hacer trading. Incluyen hasta el token de Wallcoin para todos aquellos que nos habéis comentado en anteriores vídeos. Y además también puedes elegir entre usar la testnet, que es para hacer pruebas, o usar la mainnet, que es con fondos reales. Aparte también tiene una aplicación móvil para operar cuando quieras. Y desde el link que te dejamos en la descripción tienes unos bonos muy interesantes solo por registrarte. Así que te invitamos a probarlo y ya nos contarás qué tal. También en el apartado de dashboard se puede ver cómo cada día tienen un volumen superior a 300 millones, que es una de las características más importantes que miramos a la hora de hacer trading dentro de un FEX o de un DEX. Por lo tanto, se convierte en uno de los más usados. Así que bueno, le traemos esta publicidad de parte de Apex. Es una de las plataformas que estamos utilizando y como ya sabéis nos traeríamos algo que realmente no estemos utilizando nosotros. Así que ahí os lo dejamos para que podáis probarlo. Vamos con la siguiente narrativa y esta es la narrativa de Deppin. Quizás esta es la narrativa más difícil de entender, pero a la vez es una de las más útiles y que más potencial tiene. Las Deppin, que vienen de las siglas de Centralized Public Infrastructure Networks, son, como dice su nombre, infraestructuras descentralizadas que usan tecnología o sistemas blockchain. Pueden ser desde redes wifi, nubes, cloud computing, sistemas de gestión, bases de datos y muchas otras cosas. Resumidamente, son sistemas que usan tecnología blockchain para poder funcionar. Entre los proyectos más destacados de esta narrativa y que además no se está hablando mucho, os quiero destacar a Trias. Trias es una infraestructura de computación en la nube que usa contratos inteligentes. Para que lo entiendas mejor, es como un sistema operativo para las máquinas, ya sean virtuales o físicas. El segundo proyecto es Helium, con el ticker HNT. Básicamente es una red descentralizada basada en blockchain que ayuda a que los dispositivos puedan conectarse entre sí. Y además destacan que con sus hotspots se puede minar su token. En su página podéis encontrar toda la información. Y la tercera es ICP. Es una blockchain que usa convertirse en una alternativa a internet. Todavía está muy verde y en una etapa muy temprana, aunque se encuentra en el top 20 de capitalización. Pero fue una de las preventas que más capital recaudó hace aproximadamente un par de años. La tercera narrativa que te queremos comentar es el gaming. Los videojuegos son uno de los sectores más importantes del mundo en general y, como no, se están construyendo juegos basados en blockchain. Es una realidad que bastante de estos juegos han sido o serán una decepción, ya sea porque eran muy básicos o por el modelo económico que tenían montado. Pero sí que es cierto que estamos ante una de las mejores oportunidades jamás vistas, ya que hay empresas que llevan años, sí, como digo, años, trabajando en desarrollar videojuegos muy top y lanzarlos con tecnología blockchain, donde cualquier persona puede invertir en ellos. De hecho, muchos de estos serán lanzados en plataformas de videojuegos top a nivel mundial. Y lo realmente importante está en encontrar estos juegos que realmente tienen ese potencial y que no acabarán quedándose en nada. Y de hecho, me gustaría destacar que en gaming hay tres tipos de inversiones. Está en infraestructura para construir juegos, en productoras que producen diferentes juegos o directamente en juegos en específico. Entre los proyectos que más destacan están, en primer lugar, InmutableX, una solución de capa 2 de Ethereum que permite el desarrollo de videojuegos. En segundo lugar, BIM, desarrolladora de videojuegos donde ya cuentan con un ecosistema con más de 180 juegos diversificados en diferentes redes cripto. Como digo, literalmente han integrado más de 180 juegos, aunque algunos sean muy básicos, pero se está posicionando como uno de los proyectos más importantes a nivel infraestructura. De hecho, quiero enseñarte esta captura de cuando compartimos este proyecto a 0.018 en nuestro canal Alpha y ya puedes ver cómo ha llegado incluso a tocar los 0.040 con una rentabilidad que es una auténtica locura en cuestión de semanas. Y como tercer token, te íbamos a dar un videojuego, pero preferimos que tú mismo busques ese juego con potencial donde invertir y nos lo escribas en los comentarios. Para esto puedes usar la web Chainplay, que es una web parecida a la de CoinMarketCap, pero centrada en proyectos gaming. Esto realmente no es una promo, sino que te lo decimos porque nos es muy útil para encontrar esos proyectos y juegos gaming que realmente tienen potencial o que poca gente conoce. Así que te lo dejamos como herramienta y esperamos tus comentarios. La cuarta narrativa de la que vamos a hablar es una de las que quizás más se habla a día de hoy y es la inteligencia artificial. La IA es una realidad y todo el mundo lo sabe. Se están construyendo muchísimas aplicaciones y sistemas basados en esta tecnología. ¿Y por qué? Pues porque facilitan todo mucho y porque además es súper accesible a cualquier persona. Podemos decir que es una de las mayores revoluciones tecnológicas que estamos viviendo justo en estos tiempos. Y ahora imagina el potencial que pueda haber si juntas IA con Cripto, dos de las palabras que a día de hoy están más de moda. El resultado realmente es una bomba especulativa y pensamos que es una de las mejores narrativas a medio y largo plazo. Eso sí, quiero destacar que esto es un proceso. No esperes que dentro de seis meses salgan muchos proyectos cripto IA y todos te hagan un por mil. Lo más lógico es que los proyectos que más consoliden tarden años en desarrollar buenos proyectos IA, pero de momento estos son algunos de los más destacados. El primero es ChainGPT. Este proyecto contiene herramientas diferentes que simplifican la blockchain gracias a la inteligencia artificial. Tienen desde un chat para preguntar cualquier duda a tiempo real sobre cripto hasta un programador automático de contratos inteligentes para poder crearlos sin tener conocimientos de programador. De hecho fue uno de los proyectos en los que pudimos invertir en ronda semilla y la verdad es que nos ha dado grandes beneficios. Después tenemos en segundo lugar BitTensor, uno de los proyectos que más rentabilidad ha dado este año y es que es un ecosistema donde los modelos de aprendizaje se entrenan de forma colaborativa. De esta forma se pueden desarrollar nuevos sistemas y ayudar a las tecnologías a seguir avanzando. Y en tercer lugar, también uno de mis favoritos en la parte más de bajo riesgo es Fetch.ai con el ticker FET. Tiene una estructura que permite construir, desplegar y monetizar servicios IA. Y realmente una de las cosas que más destacan es que llevan ya bastantes años en el mercado desarrollando e integrándose en el día a día de todo el mundo. Y en quinto y último lugar tenemos los memes. Si es cierto que esta es la narrativa con menos fundamental y eso es una realidad y la que más riesgo tiene por diferencia. Pero tenemos que mencionarla porque literalmente crea millonarios y es una narrativa que está pegando muchísimo. Seamos realistas, uno de nuestros principales objetivos por los que estamos aquí es para ganar dinero y a la mayoría de inversores les gusta mucho especular con memes. Todos estos memes tienen una gran comunidad detrás que harán lo que sea necesario para hacer que este sea más conocido y siga creciendo. De hecho, hace poco vimos una fiebre literal por los memes, sobre todo en la red de Solana. No paraban de salir memes todo el rato y algunos multiplicaban cientos o miles de veces su valor en cuestión de horas. Eso sí, la gran mayoría terminan bajando mucho o directamente son una estafa, debes ser consciente de ello para no pensarte que es súper fácil ganar dinero aquí. No todos los memes subirán, la mayoría terminarán fatal. Es cierto incluso que el factor suerte influye, aunque tampoco esperes invertir en un meme del top y que te haga un por cien. Con meme del top me refiero a los más conocidos como Shiba, Dogecoin, Pepe o incluso With. En definitiva, debes saber muy bien cuándo comprar y cuándo vender este tipo de tokens. Van totalmente al contrario de las otras reglas del mercado, ya que lo más común es que bajen de valor igual de rápido que los suben. Pero tengo una buena noticia. Si te adelantas a esta tendencia, puedes sacarle grandes rentabilidades. Sobre todo si se compran los memes antes que lleguen a las masas. De hecho, nuestra clave es comprar cuando se habla poco de estos y vender justo cuando de golpe haya una meme season y todo el mundo esté hablando de ese tipo de meme o de todos los memes en general. Cuando todos empiecen a comprar memes y veas que no paran de multiplicar su precio, ahí es cuando debes salir. Y hasta aquí el vídeo de hoy con cinco de las narrativas que más potencial tienen para este cicloracista, en concreto 2024. Espero que te haya gustado y si es así no olvides dejar un like o un comentario con la narrativa o cripto que más te gusta y estaremos leyendo todos los comentarios como siempre hacemos. Así que un abrazo descentralizado y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo descentralizado.